¿Qué es MosquitoAlen? MosquitoAlen es un proyecto que intenta hacer frente a un reto de cambio global a través de la innovación y las nuevas tecnologías. Así lo que intentamos es que a través de una aplicación de teléfono móvil toda la ciudadanía pueda participar enviando imágenes y encuentros con diferentes tipos de mosquitos que son vectores de enfermedades y después puedan ser útiles tanto para la ciencia como para la gestión. Todos los datos que los ciudadanos nos aportan van a una plataforma donde todos los informes que nos van dando los ciudadanos van quedando aquí representados en el mapa. Una de las cosas que hemos ido viendo con MosquitoAlen es justamente la progresión, la expansión del mosquito tigre a nivel peninsular y cuáles son posibles efectos del cambio climático en un futuro. La probabilidad de que estas poblaciones se acaben colonizando e invadiendo el centro de Europa, obviamente asociadas al cambio climático, esas probabilidades aumentarán muchísimo. Desde MosquitoAlen también hacemos trabajo científico con trampas de mosquitos en zonas que se asemejan bastante a las zonas de origen de estos mosquitos para calibrar el modelo ciudadano. La trampa básicamente consiste en este espacio. Esto sustituiría a un cuerpo humano. En relación al cambio climático podemos adquirir esta información y hacer predicciones climáticas junto con escenarios climáticos que sean mucho más precisas del estado de arte que tenemos actualmente.